Ella descubrió que hay paraísos en el callejón No se aguantaba el cariño y él correspondió cantándole Las serenatas que hablan de cosas que faltan Hay cosas por hacer Canciones con perdón y amor Pero antes del amanecer la calma se rompió En la ventana estaban tres Ella la luna y un tipo grandón Que le despeinaba las alas No me va a creer diciéndole Diciéndole El bronceado de luna Lo que te delante ¿Has visto alguna vez A una mujer herida y sin Dios Arranca el grito de lo más profundo de su dolor Puede que me des el trago más amargo de tu copa de adiós Pero llévate tu lástima de mi callejón Porque al olvido invito yo Al olvido, olvídalo, al olvido, olvídalo, al olvido, invito yo Pero pa' contarlo bien Hay un borracho que vive la barra del bar Y por un trago te canta A mi parecer A mi parecer Siguen haciendo muy anchas Las pinches ventanas A la hora que se fue Pero en silencio El callejón Subí sobre el muro Le pinté Puede que me des Un trago más amargo de tu copa de adiós Pero llévate tu lástima de mi callejón Y tú, maldito, al olvido, olvídalo, al olvido, invito yo Y tú, maldito, adiós El trago más amargo de tu copa de adiós Pero llévate tu lástima de mi callejón Y tú, maldito, adiós Porque al olvido invito yo Al olvido, olvídalo, al olvido, invito yo Y tú, maldito, adiós Y tú, maldito, adiós Y tú, maldito, adiós